Marita Chujipoma, siempre por el barrio Chaupimarca Pachascucho Ahí está, claro que sí, y hoy es el cumpleaños Ronald Ortega Arias, con mucho cariño para ti, primito lindo Le tiramos a la casa por la ventana, como tiene que ser, sí o no Ahí está, para Carlos Rosales y esposa Para Dayeringa Espinosa, Alexis Osorio, Jenny Rosales y familia Y para el barrio Cruz del Centro Tunamarca Vamos, Alcides Rosales, New Party Saludando con cariño para Johnel, Rosa, Maravilla y esposa Y sus lindos padres, y Reida Ahí están parados como postre, no se me entienden ustedes Bailen muy los violinesas, están peores ¿Y qué dice la familia? Maestro Vanga Núñez, en especial, a sus lindas hijas Gracias Y Yanela Gracias barrio Chauppi Marca, gracias Con ese temita nos despedimos, gracias Gracias a tu día Andrés, un saludo para Andrés Maraví, el popular Pelé y su engreída Andreita Roberto Barzola y esposa Carmen Blanca, se hijos, Chadira y José Eber Briseño y esposa Jesús Maraví, para Crosby Briseño Maraví, Víctor de la Cruz Porras y familia Para los hermanos Y hoy que pensaba casarme contigo Y hoy que pensaba ser feliz Y hoy que pensaba ser feliz en este arrastrado carnaval ¿Cómo dice? Yo que pensaba casarme contigo Y hoy que pensaba ser feliz en este arrastrado carnaval ¡Y hoy que pensaba ser feliz en este arrastrado carnaval, pero tenías tu dueña Eres un amor muy rico Hasta la cama, la cama Gracias Muchísimas gracias Gracias a los maestros de la orquesta Gracias Rocco, sí o no Y como suena este clarinete con sentimiento De los hermanos CAPTCHA Gracias Como dice Ahí está Yo que pensaba Que sentar un cortito Yo que pensaba Ser feliz Al final Que en este rostro No, lo cantamos el engo Al final ¿Cómo dice? Pero tenías tu dueña Eres un amor prohibido Hasta la cama, carnaval Pero tenías tu dueña Eres un amor prohibido Hasta la cama, carnaval No, 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 gracias No, 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 gracias Muchísimas gracias Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó. Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó. Muchísimas gracias a los maestros de la orquesta, así se presenta Araceli Leiva Damián, La Promesa del Valle de Bienamarca. Gracias a tu guía TV.